Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hoy bienvenidos estamos aquí en Mier Automata Continuando donde lo dejamos, vamos para allá Vamos a hacer hoy también secundarias, hoy full secundarias, vale, así que lo mismo Podéis pasar este episodio porque hoy vamos a hacer full secundarias 53 minutos después, vamos a reparar la máquina la segunda vez A ver que tenemos Me llamo Angel, número de serie 110B Ostras Me fabricaron en febrero del año 11.934 después de cristo del calendario humano Me despegaron por primera vez en agosto de este año Suicido de confirmación del estado actual Que dicha gachero Suicido de confirmación del estado actual A ver, los androides te derrotamos, por eso no te puedes mover A estas alturas lo mejor que puedes hacer es enterarnos cualquier información confidencial que tengas Entendido Oh Vaya, que fácil Ya he cumplido mi misión, mi comandante está ausente No me ordenaron retener información confidencial Pero como arma de combate no poseo muchos datos No esperéis mucho Lo tendremos en cuenta Hostia Oh, que bien Estoy cansado, voy a descansar Ahí está, no hay más Vale Supongo que de momento no De momento no hay más Vale A ver, que más tenemos Esto es el loco este que no lo voy a poder avanzar Porque sea nivel 50 seguramente Pero bueno Oh, gracias por salvarme Eso no es lo que estamos haciendo Eso no es lo que estamos haciendo Volver algún día ¿Por qué? Porque no tengo nada más que hacer ¿Y si no es que te aburres? Madre mía Angels Por cierto Me he dado cuenta Bueno, me he dado cuenta He descubierto Que creo que Algunas misiones que hice En la primera En la ruta A No continúan hasta la B O sea, no O sea, solo continúan En la ruta B Si no, simplemente se termina ahí Y creo que esto es así Porque la misión de encontrar A los dos Al hombre este que le Al hombre este que le dimos los Que le dimos su movida Los chips estos Luego hay una de esta que continúa Y te lo encuentras Y resulta que ha utilizado eso Para revivir a un androide 9S Proposal Use podfire To force him to stop Joder O sea, no Es que no tiene nada útil Realmente Supongo que tiene como Los mejores, ¿no? Pero ¿Sabes dónde vivo? No te he apuntado Bueno, subí mucho Mucho por encima Bajo tierra Imagínate profundo Y luego sigue bajando Ah, es verdad Eso ya no nos lo había dicho Que vivía muy profundo Y no sabemos cómo llegar Nada más que se calla tú Vale Ah, no puedo Vale Los enemigos que te pillan A veces son un coñazo Que lo flipas, tío Alá Emil por favor, hijo mío Los hijos poderes han vuelto El mismo monje máquina que el raro de antes, ¿no? ¡Ojo! Usaba el regalo de mi rebaño Para hacerme un cuerpo más poder imaginable O sea, aquí es un pueblo prohibido ¿Qué nivel es? ¡Otse! ¡Cincuenta! Vale, le he dado ¡Otenta! ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? ¡Buh! ¡Está jodido este, eh! ¡Uf! Es lento de pelota, espero, ¿eh? ¡Lo joder! ¡Pero joder! ¡Vilante! ¡T membership! ¡No se технологan! ¡Hemos! ¡Hemos eliminado nuevo 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 empire ¡No! Esto es difícil Es que aquí la pelota central Tira un montón O sea, a veces que la pelota central tire mucho Es lo verdaderamente jodido Necesita oro Una pieza de metal de aportación Creo que esta es una pérdida de tiempo Empieza a salir muy de caras No perdamos el tiempo Nuestra vida mejora con la lucha contra esta máquina Cuanta sabiduría ¡Ay, cállate, mil! Ahora por fin puedo alcanzar la unidad con el universo No me digas Espera, verás, joven Cuando pueda seré más poderoso Lo que puedas imaginar Lo he desbloqueado Colecciones de chips Cuando me aleje Supongo que cuando me aleje habrá cambiado, ¿no? Ahí está A ver ¡Oh! ¡Hostia! Ha vuelto a su forma normal, ¿eh? Cuidado Cuidado Padre servo eligió violencia, ¿eh? ¿Y bien? ¿Qué opináis? Has hecho algunos cambios Desde luego Y todo gracias a vosotros Bien ¿Te enfrentas a la grandeza de mi poder? ¿Qué nivel es? ¡Hostia! ¡Jolín! ¡Qué liada! ¡Madre mía! Se mueve lo que le da la gana, ¿eh? 60 De un puñetazo de destroza, ¿eh? Creo yo ¡Emil, hijo mío! ¡Emil, hijo mío! ¡De verdad! ¡Es que te quiero mucho, pero... De verdad, por favor, ¿eh? ¡Qué suplicio! Que no es que diga que tenga un patrón imposible O sea, es el mismo bicho de siempre Pero bueno, pega más fuerte Un poco más rápido, sí, es verdad ¡Ah! ¡Ay, me he dado dos veces! ¡Uh! ¡Me la comí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mare! ¡Horin! ¡Horin! Mejor así ¡Ay! ¡No sé cómo salir! ¡Vale! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Lo maté a la vez! Pero me dio o no Sí, vale, conseguí Ya hemos acabado, ¿no? Esto tenía que ser lo último ¡Ay, joven! No tienes ni idea Si quiero convertirme en la más fuerte Tengo que poner mi vida en juego ¡Venga ya! ¡Por el amor de...! ¡No me deis cuartel! Esta latega será a muerte Preparados para mí Jóvenes androides Se ha recuperado Todo esto con el tonto este sonando atrás, ¿eh? Madre mía, qué paniza ¡Ay! 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 ¡Tomea! Algunos golpes le causan como rotura o algo así ¡Hostia! ¡Tengo esa habilidad! Esa es nueva, ¿eh? ¡Au! Esto es jodida porque te atrapa Al fin puedo descansar en paz Pues he encontrado un enemigo lo bastante fuerte para vencerme Toma tu recompensa Ah, bien Gracias Objetivo de terrorizado Se acabó ¡Ah! Estoy sintiendo cierta tristeza Una 9S Por no volver a ver a tu amigo monje Oh, mira Ha vuelto A ser una misión Ah, mira Música de final de misión Me invito a mí canciones de final de misión Ciudad centro, ¿no? Realmente desde el campamento de resistencia Llegamos antes Música de final de misión Que triste se ha puesto la música por Padre Servo, ¿eh? Aunque bueno Yo le tenía cariño Quiero decir Le partí el culo muchas veces No era difícil de matar No iba por él No sé yo un bien ¿Por qué? Ya ves tú Era como... Tenía un... Es que todos los enemigos tienen mucho de un enemigo normal O sea, que quitan más vida A ver este que hice Ah, el mando Hola, androides No tengo nada que hacer Contando una historia ¿Qué? No podemos contar de mucho La historia de nuestra información es confidencial Una historia del pasado servirá Contame cómo era esta ciudad antes Vale, supongo que podemos probar Esta ciudad fue antaño El hogar de una gran cantidad de humanos ¿Incontables? Más o menos ¿No recuerdas cuando los echasteis de aquí? Yo no había humanos cuando me fabricaron Solo ruinas Y androides Aún así, no esperes que te perdemos Por los pecados de los tuyos Las formas de vida mecánicas No entendemos el concepto de pecado Vamos, 2B Me parece bien Ahí está No hay más Si me alejo ¿Me dice algo más? No Vale A ver qué tenemos Entonces Por aquí Esto no lo ves Esto es camino a Este es el puente, ¿no? Hay algo en el centro comercial Desarrollo del campamento No sé qué es esto Ah, sí Esto es que hay que hacer un campamento de la resistencia Esto creo que ya lo he hecho Pero bueno Hay algo ahí Podemos ir ahí A ver Yo digo ahí Hay secundarias O sea que Vale Esto es lo de Desarrollar juegos Que tengo que encontrar un robot malo Por ahí Aquello de ahí es el coliseo Esto es eso Aquí tenemos algo Aquí tenemos otro coliseo Esto es donde estaba el de la medicina Que hice una adicional Bueno Que hice una misión adicional para darle medicina Aquí están los tesoros Vale Este es el loco Que hay que darle como una barbaridad de pasta Que ya lo he mirado Que ya lo he mirado Esta es la pareja errante Que podemos ir a la ciudad negada Esta es la pareja que les di las cosas Podemos ir A ver que Que tal Son misiones Que tengo activas Que voy haciendo Y tal Pero como Pero me apetece más grabarlas Entonces las dejo grabadas Eh Tenemos que ir a Aquí Ciudad Torre Y de aquí vamos al centro comercial A ver que Que hay ahí Y de ahí al bosque Hacemos la misión esta del bosque Y vemos a ver que hay allí Que no está tan lejos en realidad En el bosque hay otro punto de guardado Que lo abrí el otro día Esta tarde voy a jugar al Other Wilds Que parece Y el último no sería Cinturón negro Es que ha sido raro ¿No? El orden de los cinturones No ha sido No sé yo nada de Ah también Hice una misión Ahí abajo Literalmente aquí abajo Que hay una manera de bajar Que era que había un montón De androides muertos En plan Un montón de androides Ahí tirados en el suelo Y tal Y Tenías que O sea Llegabas abajo Y había que luchar Contra unas androides Había un androide que te decía Hay un montón de androides ahí abajo Ten cuidado No te vayas a matar Ah vale Era 2B Ten cuidado Hay un montón de androides ahí abajo No te vayas a hacer daño Y entonces Te pegas contra ellos Y son androides Que son Oh That's a strange flower Analysis It is a plant Oh A lunar tear Oh When did you get here Oh This flower This flower is called A lunar tear Seeing that Dredges up all kinds of memories Some of them are a bit strange Honestly Like the one where I'm being attacked By a giant boar Over and over again Or another Where I keep trying out new parts Every time my body is damaged Sounds rough Something about this flower Fills me with An emotion And I don't really understand It's like something's pushing down on my chest Really hard So Do you mind if I ask you a favor If you find lunar tears growing anywhere else Would you let me know I want to try and figure out what this feeling is all about What do you say Recuerdos de mil Oh Thanks If you find another lunar tear Just let me know on this frequency All right Sabemos donde hay otra Oh Vale Oh va Hostia Parece que ya no hay más Bien hecho La existencia debería poder instalar su campamento Vamos a irnos a las buenas noticias Vale Antes de eso vamos a ir a Ah Puede ser que haya más Porque aparece aquí un sitio rojo Puede ser que haya aquí una Lágrima lunar Si Ahí hay una Esa es la de la zona esta Ah Hay otra aquí A ver ¿Cuántas habrá? Porque estas dos las había visto Nadie le ha dicho esto Es que su rey ha muerto Ah Ahí está Ah no Hostia Era un reflejo Ajá Es el mismo actor de doblaje Que el Que Pascal Que ¿Qué? Ay, Emil Ay, mi Emil ¿Quién te ha hecho daño? Claro, este tío lleva Claro, era inmortal, ¿no? Lleva vivos Milenio Hola Saludos, habéis vuelto Sin embargo, a ver si lo adivino No, todos están bien Sin embargo, hay un problema Una manada de animales salvajes en medio de esa zona del bosque Tiene un instinto territorial muy fuerte Han ido a otros animales cercanos Pero desgracia, no puedo tenerlos Ya veo por dónde va esto Ah, ¿estáis seguros? No podemos dejar que esos animales vayan de matones por ahí ¿Dónde están? Gracias, se han instalado en un rincón del bosque a modo de guarida Por favor, con cuidado Me imagino que Va a haber un... ¿Es este? No Ahí Va a haber un misunderstand Y... Vas a matar a los animales Porque entiendo que es lo que voy a hacer Creo, ¿eh? Me imagino Va a haber un misunderstand Porque vas a matar a los animales Pero luego el otro te va a decir Pero el otro te va a decir Que no Que quería que hablaras con él Creo que va a ir por ahí, ¿no? Bueno Me imagino que podría ir por ahí el tiro Que los vas a... Porque tú vas a llegar y los vas a matar Y luego el otro te va a decir No, no quería que los mataras Quería que los... Que les... Eh... Ah Ah, pero no es por aquí Que por ahí no voy a llegar No quería que les mataras Quería que les convencieras o algo así Creo que van a ir por ahí los tiros Porque todas las misiones son sensibloides Sin... A más no poder Aún así le dan como 80... 800.000 vueltas a las misiones del primer juego, ¿eh? Del... Bueno, del Nier El Drakengar no... No tenía misiones secundarias Solo las armas Que eran tonterías gimmick En plan, mata a estos enemigos con tanto de daño O algo así En tanto tiempo Me acaban los tres juegos ya, ¿eh? O me decía... A ver Me queda todavía de este Bastante en realidad Pero... Pero con esto ya acaba la saga La saga de... Al menos como está La saga de Yocotaro hasta ahora ¿Será por aquí? No La saga de Yocotaro hasta ahora Oigo A ver Necesito poder fijar al... Al robot ¡Hostia! La saga de Yocotaro hasta ahora Uy Bueno, solo hemos matado a un jabalí A ver No son tantos Quería solo matar al robot Y no a los animales Pero bueno Las máquinas pueden ya no solo Imitar humanos Sino imitar animales Bueno, nada se lo impide, ¿no? Además es algo que ven como más cercano Porque sigue habiendo animales Ven como más real Curioso Pero no era una máquina jabalí Era una máquina Ciervo En cualquier caso Os habéis encargado a los animales Muchas gracias Ahora podemos vivir en paz Ahorita esto, por favor Me dio como a mitad la frase, ¿no? ¿Sabes solo una máquina que libera a la manada? ¿Eh? ¿Qué máquina? El líder de la manada era una forma de vida mecánica Que creía ser un animal Ni siquiera podemos comunicarnos con él Ya veo Pero os habéis encargado de ellos, ¿no? Entonces no pasa nada Ha vuelto a la paz Vale Vale ¿Qué más teníamos? Tenemos el tesoro La aldea de Pascal Recuerdos de Emil Recuerdos de Emil Ah, mira Esta es el La zona esta del barco ¿Y esto? ¿Esto es el desierto? Vamos a encontrar el resto de Lunar Tears Esto es tesoro Esto es tesoro Vale Vamos a ir aquí Y ahí vamos a pillar Vamos a pillar las Lunar Tears Quiero, quiero pillarlas Vaya, ya estamos Música triste Final de misión Pero aquí ya está O sea, ya es que Ahí digo Estáis ya asumiendo que Ya estáis asumiendo Que las máquinas sienten O sea, sois conscientes Quiere decir Las misiones secundarias Te llevan a esa conclusión Hostia, ¿y esa pregunta? Cumplimos las obligaciones De nuestro rey Pero que es una obligación Eh, vamos a ir primero Al parque de atracciones Aquí tenemos la La evidente La primera, vamos Se ve súper evidente Además ¿Sabéis quién no ha aparecido? Jean Paul Jean Paul Jean Paul no ha vuelto a aparecer No sé si porque Como completé su misión Esa las misiones completadas Ya no aparecen Pero hemos hecho algunas Que las he hecho dos veces Porque han aparecido dos veces Es un lunar tier Es un lunar tier Me better tell a meal Hey there What's going on? I found one of those flowers You were looking for It's over at Don't move an inch I'm coming Don't move? I'm actually kind of busy Sorry to keep you Damn, you're fast That's it I remember now Back when the aliens First invaded I fought as hard as I could To save Earth You did? I think I had something I wanted to protect Something really precious to me But I don't know What it was Thank you for finding this You'll let me know If you find any more Right? I'm gonna stay here for a bit Kainé no estaba viva Cuando esto pasó Era ya mucho tiempo Eh... Cidad negada costa Vale, vamos primero a Campamento resistencia Este es el velozo Ah, mira Examen de máquina 2 Ha cambiado Vale, vamos a Campamento resistencia Ay, el mando Ahora Vale, les decimos La movida esta Y les... Y vamos luego A la máquina Parece que ya podemos Alentarnos en el bosque Muchas gracias Te habéis editado algo más Uy, cuántas cosas En serio Os digo Jorja sois impresionantes Bueno, no quiero presumir Pero somos lo mejor de lo mejor No como A2 O esos modelos Bien A2 Atacante número 2 La conoces No, no Lo siento ¿Puedo pedir eso a tu favor? ¿Podéis darme toda la información Que tengáis sobre esa Viva unidad A2 de Jorja? Lo que sea Qué raro Nosotros también llevamos tiempo Buscando información sobre ella ¿Por qué preguntas? Es que quiero asegurarme de algo El pasado de Anemona Es que hay muchas secundarias Y no me quiero dejar ninguna O sea Para una vez que me apetece Hacer secundarias She wants intel He dado por vuestras visitas ¿Cómo estás? Pues como se suele decir Tirando ¿Hay alguien que diga eso de verdad? He estado leyendo Los registros de la humanidad Para distraerme Pero tengo una pregunta Dime ¿Qué es la noche? ¿La noche? Es Ed Ese ciclo de luz y oscuridad Que existía antes Los registros hablan de él ¿No? ¿Yo no hay? El sol nunca se vaya del cielo Pero antes se ponía en el horizonte Donde la tierra estaría calcinada Ahora Y cuando eso ocurría La vista era como la que se ve Desde las ventanas del búnker No tenía ni idea Me gustaría poder ver las estrellas Y va a descansar Ha pasado a toda hostia ¿Eh? Bueno Eh Ciudad nevada Vamos a ver a la pareja Y vamos a pillar a otra Caléndula de estas Ciudad nevada Costa No, Costa no No hay otra, ¿no? Ah, vale Sí, es ahí Aquí no hemos ido aún Pero como fuimos en la ruta Está aquí La verdad Que hay que ir hasta allá Yo estoy seguro Que tantos cadáveres Algunos son inventados Ah, mira Estáis ahí Os acordé a vosotros A ver si hace un tiempo Gracias de nuevo Por la ayuda Siento pediros esto Pero si tenéis tiempo Vamos a necesitar vuestra ayuda No vas a pedir esa ayuda Pero ¿Qué sucede? ¿Editáis más piezas para repararos? No aceptaré Deja de lado orgullo, idiota Necesitamos ayuda y lo sabes Ya, pero ¿Por qué eres siempre tan cabezota? Deja como un puqueyo de esto Sí, necesitamos vuestra ayuda Pero no para encontrar piezas Intentamos ir cruzando el mar Ande, ¿y cómo lo vais a hacer? Alguien de la resistencia Se ha peado de nosotros Y se ha ofrecido a ayudarnos La gente lo llama El liberador Sin embargo Trabaja gratis Seré sincero Necesitamos 50.000 G Para que nos prestigiosos de vidrio ¿Tenéis a nuestra causa? Creo que no tengo Bueno, también G Dorada Tía ¡Oh, tía! Que se ha caído ¿Subes o qué? ¡Ah! 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 ¡Este Wraith ¡Que vuela! Porque ha muerto la otra ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a mi familia! ¿Machines wanting to avenge their families? That's absurd. Data shows that humans often engaged in similar activities throughout mankind's history. Such attempts at revenge were often seen as justified. And yet... I... Oh, vaya. Ah, ahí está. Este es el final de la misión de los dorados. No era una misión como tal, eh. ¿Está ahí? ¿Qué tal? He encontrado una luna... ¡Estoy en camino! Lo siento por mantenerte. Como rápido como siempre, veo. Oh... Oh... Eso es cierto. ¿Qué ha sucedido aquí, Emile? Estaba luchando a los alienes. No estaba bien. No estaba bien. Así que decidí crear múltiples versiones de mí mismo para ayudar con la luna. Pero los alienes continuaron a venir. No estaba bien. No estaba bien. No estaba bien. Pero todavía... Digo, Emile. ¿Cómo viejas de verdad? No estoy seguro. No necesitaba esa memoria para luchar. Gracias por encontrar esto. Me dejarás saber si encontras más, ¿no? No? No... Voy a... ...mortar aquí un poco. Ahí está la misión esta, el coliseo. Pero bueno, ya hablaremos. Quiero acabar la que me queda de Emil. ¡Ay no! ¡El mando! ¡Me mato al agua! Esto es por el dorado, ¿eh? Por el bicho dorado. Creo que es un... A ver... Como pequeño conce... Creo que es un melodrama excesivo. Quiero decir... Sí. Tú veías monstruos dorados y los matabas. Sí, por supuesto. Pero... ¡Qué malo eres! ¡Oh! No es lo mismo que con las sombras. No se siente igual. Es un intento. Pero no es... No es igual. No es igual para... No se parecen nada. Es... Es un intento... Vago. No sé. 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 ¿Dónde está esto? Eh... Esto es al otro lado del... Donde estaban los monstruos estos. Recuerdos de Emil. ¿Sólo ahí queda uno? Me ha pasado a Anemona Creo que solo queda ese, ¿eh? Este es el desierto Que tiene la arena Queda ahí Hay que ir a... Desierto-acampamento Ahora Es que es eso, ¿no? Quiero decir ¿Ves a un robot dorado? Bueno, un robot dorado Me da mucho dinero Sé que me da dinero Voy a matarlo Lo mato ¿Ves a otro robot dorado? ¿Me vengaré? Bueno, es otro robot dorado Y luego ¡Ah! Mataste a los robots dorados ¡Ah! Madre mía Andoroider es un... Es cruel ¡Ah! Familia La familia permanece unida Nunca te perdonaré Matarás a mi familia ¡Ah! Venganza No pude vengaros ¡Ah! Es... ¡Ah! ¡Ah! Si lo sustituyes por humanos O por enemigos O por sustituyes por trasgos Estás... No sé Quiero decir Es que esto suena a algo Que Duarte Fortress no haría Pero que cualquier otro juego De los últimos años ha hecho Quiero decir Desde que Desde que los Goombas hablaban Ya Este rollo de que los enemigos También son personas Ha estado ahí ¿Dónde está? Hay como una manera de subir O algo Esa es ahí arriba Seguro Hay como un muro invisible Todo esto está amurallado Con muros de caída Es esto, ¿no? Es aquí Sí Sí Hay algo Al otro lado de esto Como si se pudiera destruir Parece un muro pegado Es verdad A ver No No Hay alguna Subida Es que todo esto Siempre me ha parecido Como súper estéreo Es decir Que por esto Aquí no se puede subir Esto te tira para abajo Hay que decir Aunque veas Estas piedras así En realidad Los polígonos Son muy distintos Te tira para abajo No es una plataforma real Eso es lo que digo Que parece mentira Esta piedra O al menos Que se pueda destruir Pero no hay manera De subir por arriba Ni nada, ¿no? Que no tiene pinta A ver, un momento Recuerdos de mil desierto Te sale la primera A ver Desierto Desde la entrada del desierto Necesito de hacer postules subterráneos Ah Ah, se viene A YouTube Wait One second Please Recuerdos de mil desierto Ahí Ah, vale Se mete en la cueva subterránea De De la loca Y luego saldrá Por algún lado Si Sale Como que sube Y de ahí Hace como una caída Y te lleva A la parte superior Si Hostia Pero es Es un salto Loquísimo Eh Si, si Es un salto Loquísimo La madre Me parió Eh A ver si lo consigo Para empezar No me acuerdo Dónde estaba la cueva Era ahí, ¿no? Esta es Ahí que intentaría Hacia la derecha Ah, no Está en la cueva No, esto no es Va, es ahí Es esa Es esa que hay Aparte En plan como externa Wait Está en ello Era aquí, ¿no? Sí Va, ahí que intentaría Hacia la derecha Ah, ¿no es aquí? Joder Qué mal Ah, no, sí Queda así Eh Derecha O sea, hacia allá No, aquí nunca hay Eso es buena señal Eh, para arriba Vale Vale, creo que vamos bien Sí Sí, porque esto es el Este es el pasillo superior Esta es la plataforma esa Vale Seguimos bien Ah, aquí estamos ¿No? Ah, no Vale, hay que llegar hasta allá Y de ahí a allí Ahí Y de ahí a ahí Uf, madre mía Ahora ni has llamado Emil, ¿te está bien? Yo solo recuerdo Yo... ¿Hm? Ah, gracias De nuevo Te ayudó a recordar Un lugar importante Oh Un lugar Muy especial Oh Y gracias Te diré Como visitarlo Por favor, toma esta clave ¿Y por qué es esto? Te permitirá acceder El elevador En la malleta Deberías ir allí Cuando tengas el tiempo Me desculpe Necesito Tengo que estar aquí Por un momento Tú, adelante Vamos Vamos Es una situación misteriosa Que me ha dicho Que voy al centro comercial El mando Centro comercial Porque en el centro comercial Ah, que se me reclara Sí, había un ascensor Por supuesto El principal Vamos No hay nada En el desierto ¿No? En el desierto Solo está el Joder Con el mando Tío Si yo le tengo que cambiar La pila Pero si no lleva Tanto tiempo Vale Ya que estamos Vamos a acabar Esta misión De mil Aunque sea un vídeo Más largo Con total Hoy tengo tiempo Transporte Ciudad centro No Ciudad torre Ciudad torre Va bien Ah, wait Ahí Perdón Como paso de la principal Solo para cumplir Todas las secundarias posibles Yo creo que eso Mira Eso Por como se está Por como se ve así Parece el La casa del Shadow Lord Tío La parte de arriba O la entrada Al menos La entrada Al castigo del Shadow Lord Luego ya esto No, pero Esto debe ser Lo que es la clave de Emilio Es que se está S... Y... Es... Es... No, 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 no... Es la casa La casa de Kain La canción Oh, oh Y se hagan otras sombras, eh Ah, no, son aliens, son aliens Hostia, esto es nuevo Oh, claro O sea que ni siquiera tiene por qué ser el verdadero Emil este They were top times Sad times But the memories of that journey were his greatest treasure And I have a few traces of those memories in my own mind Where's the original Emil now? I don't know There were so many of us that after a while, we just… Oh No, por favor, no lo hagas El animal lunar Es decir que una lluvia lunar puede hacer cualquier deseo Gracias Oh, no Soy la que debería agradecerte Tú has ayudado a encontrar algunas de mis memorias preciosas Entonces este es el sitio Información Proyecto Gestalt 10 Esto es un archivo El juego es de Angels Ah, mira Hostia, lore Infantería, descomunicación y transformar Estudio de fuente de Angels 4 Código de producción Dineada de la fe Alma de volada de la cobertura Casegolía de Angels Código de producción Código de producción C22A Dineada de despliegue 3 de agosto Dineada de asesinados 11.345 Dineada de 234 Hostia, puntos totales O sea, lo tienen como un juego Requiere de paración Ambos pasos fallan Pide más dañar De paración y disponible En serio De paración Peticado En el sistema local Hace mucho tiempo Un registro de un circuito en memoria Que cogió el líder de la manada De maneras cuando estaba roto Y podía morir Y salvó Era igual líder Vivía para la manada Cuando murió Se quise hacer lo mismo Vivir por el bien de todos Y me vi por el bien de todos Pero si no había una máquina De todos me dejaron atrás Sin embargo La manada sigue adelante Y me trae nueva vida Así que es muy importante Protegerla Hasta por pensar que Dicen el líder muerto Con estos recuerdos de paz Debo continuar protegiendo a mi familia Pero un día la guerra Entre andorillos y máquinas Arrosó el bosque No podemos vivir sin hogar La familia se desmorona Por eso busco un nuevo hogar Un bosque en el que podemos vivir Y donde nadie nos moleste Estoy aquí Así que está bien Que haré feliz a todo el mundo Ah, esto mira Recepción de estrellosa Dos Recepción de estrellosa Recepción de estrellosa No había compartido En el que tiene su cumpleaños Nosotros los enmascarados Siempre nos hemos mostrado Proclives a apreciarle A nuestros niños Sin embargo Hay que capturar al lagarto En el tarro Hace mucho tiempo Un anciano se cayó de espalda Estaba a ser un lagarto En un tarro Su joven esposa Fue buscada al médico Pero desapareció Y jamás se la volvió a ver Corrió un recupero El guardiado Que ella se había abandonado Pero ha enseñado Vuestra atención Existe conveniencia Que había capturado al lagarto Es una regla No viviréis a nivel del suelo Esta área tenía origen Trágico pasado Enmascarados vivimos Anteño en las paredes Cercanas a la costa Pero un día Una gran ola Estuvimos esta aldea Esta regla Representa la valiosa Dección Constituyendo El desastre Información Proyecto Está el 10 18 de abril 2764 Hemos recibido informes Preocupantes De varias zonas De administración Sobre aplicantes Que han comenzado A comportarse Como si hubiera desarrollado Una conciencia propia Se está investigando Las complicaciones Esto podía tener Para el proyecto De estar en el Con su conjunto Como otros asuntos Relevables Mis instaladores En este caso Se han omitido Estos son Androides 8B No hay ser otra Rehoja Quedate ser capitán De un dominio Absoluto De un tipo De armas Intercambiado Fadecidante Del combate 22B 64B La desertora A2 Hermano valiente Un pego resortadorado Que está acompañado De seguidores Del mismo color En dolor Un gruey A las máquinas Con grito de guerra Hermano diosa Un pego resortadorado Que está acompañado De seguidores Del mismo color El tanque El tanque El goliath Pistolero Ah si El pistolero Es que pillamos Papá en sangre Payaso zombie Ah de los payasos Esto Se parece un payaso Integrado De su propio cerebro Se usa sus víctimas Para apresar el juego Para después rociar Algún líquido desconocido Se ve por su boca Dando si lo que rite La piel de esos androides Se muestra la decida Por haber jugado con ella Máquina animal Máquinas afables Padre servo Una forma de ella Que haría Que aporte un cinturón blanco Y Tensita senda El guerrero Dos Absolutos Hermanos Del grupo Dos B Donde Entrenamiento A pesar de que Si quieres Pago Un cinturón Marrón Y eso Es una Pena Tengo un cinturón Bueno Oh Ah vale Se pueden ver Esto lo debería ver Otra vez entero Oh mira Tenemos el de El de mil No toco peces Casi Novela Ah vale Que pocos archivos En realidad Bueno Sea como sea Lo vamos a dejar aquí Por hoy Hemos encontrado Este lugar Así que Próximamente Más Y más Más secundarias Saremos más secundarias Antes de Ir a la principal Eso seguro Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Yo Tengo un saludo a todos Más secundarias Más secundarias